Esta mañana se ha inaugurado en Cáceres la sexta edición del Campus José Manuel Calderón. Del 25 al 30 de junio, los participantes, niños entre 8 y 18 años, podrán disfrutar de una semana de baloncesto, convivencia y actividades de ocio que se llevarán a cabo principalmente en la Universidad Laboral de Cáceres. Como en ediciones pasadas, se contará con un amplio repertorio de pistas de baloncestos cubierta en pabellones como el Quinto Centenario, Pabellón Multiusos, Ciudad Deportiva, Universidad Laboral y Pabellón Municipal Serrano Macayo. José Manuel Calderón y su fundación, valedores del campus, además de enseñar a los niños a jugar al baloncesto, pretenden fomentar la igualdad, solidaridad y compañerismo mediante la convivencia y dinámicas de grupo que se desarrollarán durante toda la semana entre personas de diferentes procedencias y costumbres.